Y por su parte las autoridades de CONRED aseguran que mantienen un monitoreo constante en distintos puntos del territorio guatemalteco por las constantes lluvias de las últimas horas y la actividad del volcán de fuego. La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, CONRED, mantiene la alerta amarilla institucional debido a las últimas lluvias que se han registrado en el territorio capitalino. Además de esto se tiene conocimiento que el río La Pasión ha registrado un incremento en su caudal y la mayor precipitación se ha dado en el área de Petén. Subado a esta alerta se monitorea el volcán de fuego que también ha incrementado su actividad. El monitoreo se mantiene en el conteo también de los, más que todo las explosiones que está reportando alrededor de unas 12 que de acuerdo con lo que Isidú me ha dado a conocer entre débiles y moderadas. De llegar a ser necesario se estarían realizando evacuaciones, sin embargo hasta este momento no se ha establecido ese tipo de acción. De ser necesario las comunidades de Panimaché 1 y 2, Morelia, Santa Sofía, Sangre de Cristo y Yepocapa serían evacuadas de inmediato ya que son las más cercanas al volcán de fuego.